Condimentos, que sean muy importantes en el guiso. Mira, está bueno que lo digas ahora hablando del líquido porque, o sea, sacando la sal, el resto de condimentos, por ejemplo, orégano, pimentón, ají molido, es más común, vamos a decir, conviene agregarlo al guiso cuando hay líquido. No, no al final, pero cuando hay líquido. Porque si lo tirás, por ejemplo, cuando estás sellando algo, quizás la temperatura es muy alta y se te pueden quemar. Se te pueden quemar y correr el riesgo de... El ajo, por ejemplo, sin ir más lejos, que no condimento, sino como verdura, si se te quema, te agarra un sabor más amargo que la mierda y, bueno, muy presente, digamos. ¿Qué condimento no puede faltar en un guiso? Es muy personal, boludo. Y también depende del guiso que estés haciendo. Depende de qué carne estés usando, o sea, carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo. Para mí el laurel no puede faltar. Mira vos, bueno, sí, una. Yo voy a ir a una muy básica, que les va a parecer que los estoy descansando, pero tiene un porqué. De cinco de especies. No. Te ocurre. La sal. Ah, bueno. La sal, bro. Eso para mí te hace la gran diferencia, porque por ahí, por miedo a pasarnos, salamos de menos. ¿Viste cómo le echa a Oscar, mesa? La sal es un condimento o un mejorador de sabor. No sé, vos estudiaste, yo no. No, yo, si me ocurre, se duda. Sí, puede ser un real sabor de sabor, pero no importa. A lo que voy yo es que es preferible, digamos, salar más veces algo y asegurarte que llegas al punto que salar una sola vez de un solo... Porque evite que por ahí voy a decir, le agrego sal y le agrego sal de nuevo. Y te dicen, no, te vas a pasar. No, ¿por qué? Si le estoy poniendo de a poquito es hasta llegar al punto que quiero. Te conviene salar, o sea, te conviene condimentar por partes. Pero en este caso, que vos tenés que sellar todo y corres el riesgo y se te quemen los condimentos. Por ahí hay gente que ya tiene la cancha y que los va condimentando de a poco y siempre llega lo mismo. Siempre tenés que lograr rectificar al último. Corta el fuego y bueno, probá y rectificás. O sea, si no probás, sos una estúpido. Listo. Porque los condimentos de Alicante, atrás te dice, por ejemplo, el pimentón te dice, colocar el final de la cocción. Por eso te decía que se agrega el final. Sí, hay gente que los agrega el final porque también dice que se siente, qué sé yo, quizás más. Yo condimento al principio. Yo también. Yo depende del condimento que uses, pero sí. Pero ¿por qué? Porque ya le agarrás, viste, y los ojos ya, más o menos, ya, oh, se me va a quedar más bueno. Vos manejás un restaurante, vos tenés que sellar el condimento. Jajaja. Vámonos. Vámonos.